Vamos a invitar al escenario unos minutos al director de ACUMAR, que nos cuente, más o menos que es ACUMAR, para aquellos que no conocen, el señor Antolín Magallanes. Buenas noches a todos y a todas, feliz cumpleaños, aquí un franja de oro, un instituto muy importante, le decía a Daniel que la Argentina tiene un activo social muy importante, con cada escuela, tiene su cooperadora, cada hospital tiene su cooperadora, cada barrio tiene varios clubes, o sea, hay un asociativismo muy grande en la Argentina, una red que construye sociedad, eso es algo muy particular de nosotros, entonces yo siempre pienso que eso es un activo que a nosotros nos mantiene unidos, nos evita que este país se digregue, porque a veces en una misma comisión directiva de un club no son todos iguales, o no piensan igual, pero tienen un objetivo común, entonces hay una práctica democrática que es muy importante que se van adelante, y yo creo que eso es muy saludable, porque son los lugares donde la sociedad puede llegar a encontrar puntos de encuentro que en otros lugares no encuentran. Yo trabajó hace muchísimos años con el tema del saneamiento del Matanza-Riachuelo, y la verdad que estoy muy contento, primero porque hace unos días festejamos los 127 años de Pompeya, y los vecinos del barrio Pompeya eligieron festejar ese día al lado de Riachuelo, y eso para nosotros fue música, eso para nosotros fue una gran alegría, porque que se eligiera un lugar que era imposible de elegir antes, porque estaba totalmente contaminado, totalmente coluido, totalmente sucio, y hoy podíamos tener un espacio público, incluso me acuerdo unas palabras que dijo una de las vecinas del Teatro Comunitario, que dijo, yo nunca pensé que iba a estar acá para entregar esto. Nos da mucha ilusión. Esta mañana estábamos haciendo una actividad, y aquí estaba hermoso, no sabía que estaba muy nublado, pero volvíamos pasar remando al club Regatas Almirante Brown. Dos botes del club Regatas Almirante Brown iban hasta el puente Alcíl, no sé por ahí, y volvían a la boca. Hemos hecho una recuperación del trabajador Nicolás Avellaneda, y los invito a que todos los viernes y sábados puedan cruzarlo, entre las 10 y las 4 de la tarde, gratuito. Hacemos un cruce para tomar conciencia de la recuperación patrimonial, de esa joya de ingeniería que tenemos ahí en la boca, en la isla Maciel, y tienen un circuito por Avellaneda. Pero en cuanto a eso se han dicho muchas cosas que ustedes ven, ustedes ven acá cerca. Entonces, por ejemplo, la mudanza del mercado de Hacienda de Liniers a la localidad de Canuelas, con todas las garantías que tienen ahora, el tratamiento de los residuos orgánicos de los animales, ya no van más a los arroyos sildanes y van al Riachuelo. Entonces yo creo que después de 200 años, y con perdón de la mesa, en el Riachuelo no hay más bosta de vaca. A fin de año estamos inaugurando lo que se denomina el sistema Riachuelo, que es una obra, una mega obra sanitaria, que viene de Besolati, ustedes han visto la obra, porque pasa por acá cerca la mancha corta, va hasta el barrio La Boca, atraviesa el Riachuelo a 40 metros en profundidad, pasa al barrio Adoxud, y allí en unas enormes piletas de decantación y de tratamiento, tratan las aguas cloacales que el sur de la ciudad no retiene, o sea que no tienen las plantas para retenerlo, las plantas máximas, se tratan y van por una misa de 12 kilómetros al río de la Plata, ya tratadas y biodegradadas, con lo cual no contaminamos más al río de la Plata, y dejamos de contaminar el 70-80% de contaminación cloacal, que es lo que tiene el Riachuelo. Y por otro lado, hay un estricto control industrial, que ha hecho que hayan disminuido muchísimo, muchas empresas han disminuido sus contaminaciones. Pues me reía porque veía en un diario que decía el primer río más contaminado de Argentina, y dije, pucha, ¿nos dicen a nosotros? No, estaba hablando del Río Reconquisto. Fue la primera vez que pasó esto. Entonces digo, hay cambios que ustedes persiguen, porque yo veo que van a andar en bicicleta, porque lo veo que van a correr alrededor del río, porque se van a tomar mate a la tarde, porque se acercan, y como decimos nosotros, nadie quiere lo que no conoce. Y durante muchos años, durante muchos años, ustedes que están acá cerquita del Riachuelo, nadie quiso ir hasta el Riachuelo. No se podía ir hasta ahí. Nosotros ahora queremos que las calles lleguen, que vos lo veas, naturalizar la ciudad, que eso se vea. Bueno, creo que esas obras que les comenté, en el lado del mercado de Inés, la obra del trocal, el sistema de riachuelo, más la del tratamiento del pueblo industrial cultivador que estamos terminando en la NUS, para colectar todo lo que serían las sustituentes, las cultiembres, va a dar un gran impulso. Entonces, yo creo que todas estas organizaciones y todas las instituciones que están cerca del río, tenemos que ponernos a pensar cómo va a ser el futuro de ese río, porque ya se está terminando la etapa de limpieza. Entonces, tiene que venir una etapa de planificación, de ordenar el territorio, de para qué lo vamos a usar, qué elementos públicos vamos a poner en esos lugares, de qué formas. A nosotros, por ejemplo, lo que hace la gente del club Almirante Brown, nos pone orgullosos, porque quizás no se hayan levantado más, quizás se hayan metido al río. Lo que más es todo un acto de voluntad muy positivo para nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos hoy, yo creo que hay que celebrar los pequeños cambios, muchas veces venimos viendo pequeños cambios, pero no nos llevamos a dimensionar, hoy podemos empezarlos a dimensionar, hoy vemos que tenemos flora en el río, hoy vemos que tenemos pájaros en el río que no teníamos, tenemos garzas, tenemos gallaretas, tenemos un montón de cuestiones, se vuelve a caer, está mejor todavía. Y esa es la cuestión, empezar a pensar que ese espacio público que hemos recuperado, porque el espacio de la criatruela, de ambas margenes, es público. Cuidémoslo para que ningún vivo, ahora le estemos haciendo el trabajo para recuperar la ciudad, y que después de con un vivo, que se lo ocurra hacer un gran negocio, como el diario, con lo que tanto está costando hacer, esta recuperación. Estas son las palabras que les quería dar, agradecerles y volverlos a felicitar a vosotros. Gracias.